Ante la implementación de la verificación vehicular en Puerto Vallarta, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López, señaló que esas medidas no resolverán el tema ambiental. Resaltó que el tema ambiental está descuidado por los tres niveles de gobierno. El gobierno del estado, quien es que propone esto, pues hay veces las medidas que se deben implementar aquí no son las adecuadas. Dijo que no está muy enterado del tema de la verificación, por lo que se limitó en hablar más de ello, aunque sí ejemplificó lo que pasa con el estero El Salado, en donde lograron por influencia de esta universidad que se ampliara su cobertura de protección y allí tienen palomita por lo que se hizo. Después comentó el empujo para que el recurso que le hace falta a esta área natural protegida se diera y se consiguieron 25 millones de pesos, pero el gobernador del estado, Enrique Álfaro Ramírez, prefirió invertirlo en una fachada. En realidad en una fachada, en una avenida para los vehículos, en una pequeña plazoleta y en un muro que ni siquiera se ha terminado. Indicó que esos 25 millones de pesos pudieron haberse invertido en materia de protección efectiva y por no haberlo invertido para ello, hubo un incendio. Mencionó que no servirá de mucho tener una bonita fachada que costará 25 millones de pesos o más cuando no se tiene la protección efectiva dentro del estero El Salado, por lo que ahí hay un tema importante de medio ambiente y protección de uno de los esteros más importantes en donde hay políticas equivocadas y malas inversiones. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.